Hola mi gente de Este Enigmas, según el club de Jean-Pierre Reiner, FC Cartagena de la segunda división de España, dicen que ha sido convocado por la selección peruana para los partidos ante Chile y Argentina por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. El centro de la FC estará con Perú del 9 al 17 de noviembre. Enhorabuena a Reiner, fueron las palabras de su club FC Cartagena a través de sus redes sociales. Como se recuerda, Carlos Zambrano fue expulsado ante Brasil y es por eso que no estará ante Chile ni Argentina. Y en la Federación Peruana de Fútbol se habría decidido reservar la convocatoria de Jean-Pierre Reiner para estos dos partidos correspondientes. Ha anunciado el Twitter oficial del club de segunda división de España, el Cartagena Fútbol Club, la convocatoria de Jean-Pierre Reiner. La información que tenemos es que más que una convocatoria es una reserva. Es una reserva, una preselección y después Ricardo Gareca ya considerará pertinente o no convocar a Jean-Pierre Reiner. Pero lo cierto es que ha llegado una carta de reserva al club Cartagena ante una posible convocatoria del volante nacido en Suiza pero nacionalizado Perú. Buen debut con la sub-23 de Newcastle de Rodrigo Vilca. El mediocampista nacional de 21 años fue titular en el triunfo por 2 a 1 ante el Fulham. Por la fecha 4 de la Premier League 2, campeonato de los equipos filiales del balompié inglés. Nuestro compatriota llevó el número 10 en la espalda y jugó los 90 minutos del partido. Además, el portal inglés The Chronicle Life de Reino Unido comentó que el entrenador de primer equipo de Newcastle estuvo viendo a Rodrigo Vilca y a otros jóvenes de la sub-23 desde las gradas. Así titularon en el portal inglés. Steve Bruce observó desde las gradas como el joven peruano Rodrigo Vilca impresionaba en su debut en el Newcastle United. Además en el artículo inglés hablaron esto del joven seleccionado nacional. Vilca mostró algunos toques excelentes y lució fuerte con el balón, mientras se abría camino en el juego inglés. Rodrigo Vilca, tras el término del partido, publicó en redes sociales lo feliz que estaba por su primer partido en el Newcastle. Muy feliz por mi primer partido con Newcastle y la victoria. Esto recién empieza, indicó nuestro compatriota. En el lado europeo, Rodrigo Vilca debutó con el Newcastle, fue en el partido frente al Fulham por la fecha 4 de la Premier League. Es el campeonato de los equipos filiales. O sea, no es el primer equipo de la Newcastle, es el equipo reserva, digamos si quieren llamarlo así, donde ha debutado este chico Rodrigo Vilca. Y no lo ha hecho mal, jugó 90 minutos y ojalá pues que paulatinamente vaya y escale posiciones para poder estar en el primer equipo. Por otro lado, Aldair Rodríguez debutó en el América de Cali. El atacante nacional jugó 65 minutos, tocó el balón en 24 oportunidades, ganó 4 duelos en el campo y completó el 56% de sus pases. Su equipo empató 2 a 2 ante el Atlético Nacional. Y tras el término del partido, habló para Espien y dijo esto... Bueno, presionar bastante al rival, no dejarlo jugar. Creo que esa fue la principal tarea del día de ayer y lo estuvimos haciendo muy bien. Lastimosamente ellos nos empatan sin ser meritorios, si se puede decir así. Así que incómodo por esa parte, pero tranquilo porque sé que hay un gran equipo y que vamos a obtener grandes resultados en los siguientes partidos. Pasó algo en el camerino, el profe les dijo algo. O sea, realmente ganarle a Nacional a Medellín siempre es un partido demasiado especial para el hincha americano. Bueno, con los compañeros incómodos, bastante tristes, porque por la forma en que nos empataron, creo que ellos no lo merecían por cómo se dio el juego. Creo que hicimos un gran partido y no debimos venirnos con un punto. Veo el video, hasta la próxima. Comencemos por las partes positivas. El sábado Oreja Flores jugó su equipo. Jugó muy bien, lo vi bastante ya concentrado en lo que es el fútbol. Un poco se ha olvidado la elección. Su equipo ganó después de muchísimas fechas, 2 a 1. Y si bien es cierto que aún está en los últimos lugares de la conferencia oeste, de todas maneras, Oreja Flores su rendimiento fue bastante positivo. El equipo de Galese, el Orlando, sí que ha clasificado ya la parte de los periodos en la conferencia este. Primera vez en la historia que el equipo de Orlando llega especial. Así que bien, porque casi todos los partidos los estaba topando Galese. Es el último que, bueno, por haber estado en la selección no lo pudo hacer. Pero bien, bien por Galese y bien por su equipo. Benavente hizo un gol, bien por él. El chico tiene que jugar. Y bien es cierto que cada vez que ha estado en la selección no ha rendido lo que uno esperaba. Pero lo que necesitamos es que el chico juegue, que siga jugando, que siga destacando, que siga anotando bien por él. La cámara de Nacional vino a Valerio Rodríguez. Yo jugo hasta el minuto, bueno, ya dijiste 70, ganaba 1-0, lo sacaron. Y al final quedó 2-2. De todas maneras, estoy escuchando Radio Colombiana. Me empezó de RCN y hablaron bastante bien. Que luchó, que peleó, que es un chico que está entero. Que tiene condiciones, que ellos esperan que una vez que agarre más ritmo competitivo, es decir, más rodaje, pueda ser de utilidad para el América de Cali. Lo digo, Vika, muy bien. Si yo no se maté al arco, esos seis pases muy, muy, muy perdidos. Así que esperemos que le vaya bien en Newcastle. Y esperemos que se quede jugando en la reserva, o en la SU-23, como le quieran decir. Y que pase el primer equipo, ¿no? Eso de que lo estén prestando, bueno, es importante, pero más significativo y más valioso para él sería que se consolide en la SU-23 y luego ya lo promocionen al primer equipo. Así que hay buena noticia de los peoranos en el exterior. Mañana hay Copa Libertadores. Juega Binacional. Y juega Ariadza Lima, ¿no? Ya prácticamente es una despedida de ambos equipos. Como evaluó la campaña Binacional, hace un papelón. Así de simple y así de sencillo. Y esperemos que no se despida con otro papelón. Recuerden que Lígar le ganó en Lima 6-0, Lígar le ganó 4-0 en Quito, Lígar le ganó 8-0 en Buenos Aires. Resultados ya no acostumbrados en el fútbol actual. Pero bueno, la experiencia dirigencial y la poca experiencia y poco manejo le dieron esos resultados que han sido prácticamente deleznables. Y si bien es cierto, mañana el gran favorito es Opaulo. Esperamos que tengan uno que son dignas. Y si van a perder, que no pierdan por goleadas. Que realmente, digamos, le disminuye el valor a Juego de Torano. Y el F-Lima también ha hecho una campaña bastante excepcionante. Ya le dijiste tú que viene de perder concienciano que estaba en caída libre, sin que parezca hubo una alianza. Parece que todos los equipos en el torneo local hacen moral con Alianza Lima. Y esperemos que ahora va a jugar el día miércoles en Montevideo. También no, digamos, se despidan, porque no tienen ninguna posibilidad de clasificar ni siquiera con Mebol, cosa que es bastante negativa. Porque Alianza Lima y siguen diciendo que tienen un mejor plantel que el equipo de estudiantes de Mérida. En fin, al equipo de inmigración tú le puedes señalar que puede autocorrir...